El próximo martes se desarrollarán las audiencias públicas por las impugnaciones presentadas a los candidatos para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura. Paralelamente, durante cinco días, la ciudadanía podrá presentar observaciones a los postulantes de la Corte Constitucional. Durante 20 minutos, cinco candidatos para conformar el Consejo de la Judicatura deberán defenderse por las impugnaciones presentadas en su contra. Las audiencias públicas se desarrollarán el próximo martes. Después del proceso de impugnación, viene una resolución del Consejo. Para tomar esa resolución, se tendrá en cuenta, primero, que no tenga impugnaciones, que las impugnaciones sean fundadas, porque si no son fundadas, tendrán que ser rechazadas. Y luego, examinar los méritos de cada uno de los propuestos. Y en ese caso, a los que con mejores méritos se hayan presentado, serán designados para el cargo que se ha presentado su candidatura. Las impugnaciones se presentaron en contra de Yolanda Yupangui, Álvaro Román, Julio Arrieta, María Maldonado y María Merchan. Por otro lado, este jueves se publicó los nombres de los candidatos a la Corte Constitucional para la fase de impugnación ciudadana. Empiezan a correr los cinco días que tienen los ciudadanos para presentar impugnaciones a cada uno de los postulantes a jueces y juezas. Los que tengan conocimiento de irregularidades que impidan que el candidato sea elegido juez, nos harán conocer. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, advirtió que una vez posicionada la nueva Corte Constitucional, se decidirá la posibilidad de una consulta popular para definir la suerte que pueda correr la entidad que preside. En la visita que hicimos hace pocos días al presidente de la República, el presidente nos hizo parecer, me parece, que nos hizo parecer sus dudas sobre la conveniencia de una consulta popular. De manera que, después de que tengamos de integrar a la Corte Constitucional, conversaremos nuevamente con el presidente. Informó Héctor Romero.